Hoy vamos a hablar sobre varios temas de actualidad del Real Madrid La renovación de Courtois, de Karim Benzema, la salida de Martín Ovegar, Mbappé Tic-tac, tic-tac, tic-tac Chicos, hasta todos los días, y subí el vídeo porque realmente no había mucho contenido que comentar Pero bueno, hoy podemos hablar de varios temitas Lo primero es la renovación de Thibaut Courtois, ocurrió hace unos días, renova hasta 2026 Nos aseguramos portero para mucho tiempo, y la verdad es que está perfecto Es que está perfecto, ¿no? Courtois, si no me equivoco, ahora mismo está en 29 años Ojo, esto voy a tener que confirmarlo Si no me equivoco, ahora mismo Thibaut Courtois, 29 años, firma, por tanto, hasta los 34 Que es una buena edad para un portero Y sin duda, bueno, sí, efectivamente 29 años, acierto Firma por 5 años más, aseguramos portero para un lustro Y además, un jugador que tuvo algún problema en la primera temporada Ahí en esa lucha con Keylor, nada más por la titularidad Pero a partir de ahí, ha sido un ascenso brutal Y ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la plantilla Uno de los más diferenciales, sin ningún tipo de duda El año pasado, el Real Madrid, si llegó a competir por Liga de Champions Fue, entre otras cosas, por la gran labor de Thibaut Courtois Salvando muchos y muchos partidos Contigo, Courtois renovado, el Madrid tiene asegurada la portería También está por ahí Lúning, que el partido de pretemporada ese que jugó No estuvo nada mal, no ha tenido contenido Siempre está el problema este de portero suplente Siempre es difícil gestionar el tema de un portero suplente Además, Lúning joven, ya está teniendo la regularidad que necesita Pero bueno, ahora mismo está de suplente en Madrid Y yo creo que si hubiese una lesión de Courtois, estaría bien cubierto Pasando a otro tema, hablemos de Karim Benzema Jugador que renueva hasta 2023, Karim Siempre, siempre mi equipo, mi capitán Es que ahora mismo, Karim Benzema es el capitán del equipo Porque bueno, primer capitán es Marcelo Pero Marcelo va a jugar 10-15 partidos El resto va a ser titular de este Real Madrid Karim Benzema, el líder del ataque desde hace años Y a la espera de que llegue Su coleguita Kilian, ¿no? Su amigo Kilian, a la espera de que llegue Kilian Pero bueno, Karim Benzema Benzema renueva hasta 2023 Y como él ya ha dejado claro en más de una entrevista En más de una ocasión Él va a jugar hasta que él físicamente se vea Bien Para jugar en el Real Madrid En el momento en el que él se vea que baja Va a coger y se va a ir Y si para la temporada 22-23 Que es la última que tiene firmada Benzema no se ve capaz de seguir jugando en el Real Madrid Benzema se va a ir del Real Madrid Seguramente perdonando dinero Benzema es un tío del club Es un jugador madridista Que no ha puesto ni un solo problema En su renovación nunca jamás Que ha querido renovar No sé en qué condiciones económicas Pero no creo que sean muy diferentes De las que tenía ahora mismo No creo que le hayan subido muchísimo Ni que él haya exigido absolutamente nada Le han ofrecido esto Él ha aceptado renovar un año más Tiene ahora mismo dos años de contrato Y va a jugar hasta que él quiera Jugador madridista Capitán Y siempre en mi equipo Karim Benzema A mí me he estado liando sinceramente A la transición en 2022 Hablamos de que La última temporada de Benzema 2022-2023 El verano previo Verano de 2022 Llegada de Haaland Lo sabemos Llegada de Mbappé En caso de que no llegue este año Aunque todos sabemos Que va a llegar este año O todos Queremos y creemos Que va a llegar este año Ya veremos Pero bueno Puede que esa Que esa Sea su última temporada Y que Benzema Termine contrato en 2023 Y acabe su carrera en Real Madrid Ya veremos lo que ocurre Pero Karim Benzema Sigue Dos años más Como mínimo Aquí en Madrid Y por último El tema de este Salida Venta Renovaciones Odega Se hablaba ya desde hace Una semana Dos No entró en la lista de Ancelotti Para el primer partido de Liga No estaba inscrito Para disputar la Liga Parece que el jugador Pues no ha tenido interés en En seguir en Real Madrid Tampoco las declaraciones de Ancelotti ayudan No decir a Ancelotti Que tiene ocho jugadores por delante Pues a mí Claro Ocho jugadores por delante De Martín Odegaard Pues a ver Pues a ver Pues es normal que Odegaard esté Loco por irse Si le dice a Ancelotti Que tiene ocho jugadores por delante Ya me dirás tú Que ocho jugadores tienen por delante Ante Odegaard Pero bueno Odegaard sale A ver Odegaard Pues todo ha sido un tuit rápido ¿No? Me parece una decepción Decepción absoluta Con Martín Odegaard Decepción con el club Y decepción con el jugador Decepción con el club Por la falta de oportunidades Primero de Zidane Primero de Zidane Que se dice No Zidane lo pone de titular Los dos primeros partidos de liga Si bueno Es cierto que el año pasado Los dos primeros partidos de liga Lo juega Odegaard de titular No hace grandísimos partidos Pero ya el tercero desaparece Y desaparece hasta el punto De que no sé si juega Un partido más de titular Hasta enero Uno o dos No más Es decir Desde que empieza la temporada de septiembre Hasta el mes de enero Que es cuando se lo ha cedido al Arsenal Juega Tres, cuatro, cinco partidos de titular No tengo aquí ahora mismo los datos Mira Voy a comprobarlo Vale Datos comprobados Juega dos partidos de titular Los dos primeros partidos de liga Y desde ese momento Hasta que se lo ha cedido en enero Juega tres partidos más como titular Martín Odegaard Es normal que pediese irse cedido Es un jugador que tiene ambición Es un jugador que tiene ambición Que quiere jugar Y que vio el año pasado Que no jugaba con Ciudad Y dijo Me voy al Arsenal Baja el nivel Pero me voy a otro equipo A jugar Y ahora ha hecho exactamente lo mismo Ha visto que Ancelotti No confía en él Y ha dicho que se va Y ya está Y se ha ido Como operación a nivel económico Pero el Real Madrid Es una maravilla Es un jugador que llegó Por dos, tres millones de euros En su momento Hace ya Siete años creo Siete Siete o seis Seis años Diría seis años y medio Yo creo que llegó en enero de 2015 Y que ahora se va por cuarenta millones Es todo beneficio Para el Real Madrid En ese sentido Y es una decepción Porque se esperaba más de él Porque sigue siendo Una joven promesa Se fichó como una joven promesa Con dieciséis años Y es que seis años después Con veintidós Sigue siendo una joven promesa Es que tiene veintidós años Tiene veintidós años Martín Odegaard Que nadie lo olvide No es un fracaso en el fútbol Martín Odegaard Tiene todavía diez años de carrera Pero no ha querido No ha querido hacerlos en el Real Madrid Yo creo que este era su momento Quiero que este era su momento Pero al mismo tiempo Entiendo que el jugador Si quiere ir Porque Ancelotti dice Que tiene ocho jugadores por delante Pero yo creo que este era su momento Con un Kroos Actualmente lesionado Vamos a ver esa pubalgia de Kroos Con un Modric Que precisamente está lesionado Para esta segunda jornada Ahora hablaremos de ello Con un Isco Que está acabado en el fútbol Con un Ceballos Que ahora mismo está en plantilla Este va a quedar en plantilla Parece ser Y que está lesionado Y yo creo que era el momento De Odegaard De hacerse un hueco Era el momento claramente De hacerse un hueco Aquí yo no entiendo Si es falta de actitud del jugador Si es falta de oportunidad Yo creo que es un poco de ambas ¿No? Porque claro El jugador se podría haber quedado Aunque Ancelotti te diga Que tienes ocho por delante Si tú sales Y haces un buen partido Joder Ancelotti no es tonto Te va a poner a jugar Si tú sales Y juegas mejor que Isco Vas a tener más minutos que Isco Si Madrid te está lesionado Y Kroos está lesionado Como es la situación ahora mismo Pues tienes bastantes opciones De jugar el partido De este fin de semana mismo Y esto es algo que puede ocurrir Durante la temporada Kroos y Madrid Si tienen una edad Y ya el año pasado se vio Que al equipo le faltó Sobre todo Un relevo en el centro del campo Que no hubo Principalmente porque Valverde Estuvo lesionado Y porque Isco estaba ausente Y se pensaba que Odega Tenía que ser ese impulso Si el año pasado se hubiese quedado En vez de irse al Arsenal Seguramente la segunda parte De la temporada Habría tenido bastantes más minutos Y este año se entiende Que también habría tenido minutos Sobre todo porque ahora mismo Kroos está lesionado Y Modric tiene molestias Y no va a jugar esta jornada Por ejemplo Por ejemplo Pero puede haber más lesiones La subo el año pasado Creo que el jugador No ha tenido paciencia El jugador no ha tenido paciencia Y tampoco se ha confiado en él Ni Ciudad Ni Acelotti ahora Han confiado en él Es así Es una realidad Y es lo que hay Ni han confiado en él Ni el jugador no ha tenido paciencia Para intentar hacerse un hueco Valverde Si tuvo esa paciencia De hecho Su primera temporada Como jugador del primer equipo Es La de Lopetegui Y hasta que no llega Solari No juega un poquito Después llega Zidane Juega otro poquito Y ya es la siguiente temporada Cuando Valverde Empieza a ser un jugador importante Bastante importante En el Real Madrid Pero se pasa un año A Valverde Sin jugar Nada Valverde Si tuvo esa paciencia Si quiso ganarse el puesto en el Madrid Y a eso hay que aplaudírselo a Fede Valverde Y Odegaard Pues bueno Pues Odegaard Tiene la admisión de jugar muchos minutos De ser un jugador muy importante desde ya Aunque tenga que bajar mucho el nivel Porque irse al Arsenal ahora mismo Es irse a un equipo que no compite en competición europea Y que veremos si lo hace el año que viene Vamos a ver que premiera hace el Arsenal este año En fin A nivel económico es una buena operación para el Real Madrid Me ha parecido una decepción Por parte del club Y por parte del jugador Y esto es lo que hay con Martin Odegaard Chicos y para terminar el vídeo Pues vamos a ver un poco lo que puede ser el once de este fin de semana Como decía Luka Modric tiene molestias Y parece que no va a ser convocado No hay ningún parte médico del Real Madrid Pero estoy leyendo todas las informaciones De que Modric no va a jugar Se le va a dar descanso Entonces el once que yo planteo para este fin de semana Es este Con curtado en portería Repitiendo la defensa Que también funciona contra el Alavés Con Lucas Militar no ha hecho como pareja de centrales Y ahora va a comandar al izquierdo Casemiro Valverde E Isco Sustituyendo A Luka Modric No está Odegaard Ceballos está lesionado Bueno Hay otras opciones Pero bueno A mi se me ocurre esta Yo creo que lo más lógico es tirar de un Isco Que no ha estado mal del todo en pretemporada Me parece lo más lógico Faltando Kroos y faltando Modric Y arriba Pues creo que también va a repetir el ataque Bale, Azar y Benzema Vinicius tuvo buenos minutos Seguramente mejor que Gareth Bale Pero Vinicius es Le hace falta el contexto De que en Madrid vaya ganando El rival de Gespacios Y ahí Vinicius es cuando hace daño Vinicius es titular de inicio No me termina de convencer Y creo que Ancelotti va a seguir confiando en Bale De cara a que coja un poquito de confianza Que coja un buen tono físico Y vamos a ver que pasa con Bale Pero A la que Bale esté dos o tres partidos así ausente Yo me lo cargaba Pero bueno, yo creo que va a ser este El once para este partido Que tendremos contra el Levante Unión Deportiva ¿Qué alternativas tenemos? Pues a ver Alternativas Pasar a Alaba al centro del campo Te cargas a Isco Pasas a Alaba Como interior Y metes a Miguel Gutiérrez Sinceramente Yo apostaría por esto Sinceramente yo apostaría por esto Porque me parece que Hay que apostar más Por Miguel Gutiérrez Que por Isco Me parece que hay que apostar más Por Miguel Gutiérrez Que por Isco Y Alaba Está completamente capacitado Para jugar En esa posición En el centro del campo Otra alternativa Más ofensiva Ahora, vuelve a Alaba aquí Plantamos un doble pivote Casemiro Valverde Valverde con más libertad Para subir Y plantas aquí Una especie de 4-2-3-1 A Asar Lo pones por detrás De Cagui Benzema Y das entrada A Vinicius Es un once Bastante ofensivo Son prácticamente Cuatro delanteros Pero Tienes una Una buena contención Atrás con Casemiro Y Valverde Y teniendo en cuenta que En principio Vas a dominar el partido Y además el Levante Es un equipo Que deja espacios El Levante es un rival Ante el que Vinicius Si que puede tener Un buen partido Siendo titular Siendo titular Puede ser Bastante influyente Vinicius Jr. En esa banda izquierda Es otra alternativa Que se me ocurre Bueno, si no es Vinicius Es Rodrigo Góez Es otra posibilidad Y ya así como No sé Me pareciera un poco más raro Porque creo que Blanco Es un poco más fijo Y tal Pero no sé Blanco jugando como interior ¿Podría ser Blanco jugando Como interior? No lo sé No lo sé si podría ser Blanco jugando como interior No lo sé No lo sé Pero bueno Existe la posibilidad aquí De Blanco En caso de jugar Un 4-2-3-1 Yo creo que sería Valverde Junto con Casemiro Yo creo que sí Que sería Valverde Junto con Casemiro Pero bueno Hay que descartar Esta opción De Antonio Blanco Que pueda tener Su participación No sé cómo jugaría Exactamente Quizá Quizá se le da un poquito Más libertad a Casemiro Casemiro es un jugador Que en ataque En esas segundas jugadas Siempre puede generar Peligro Le gusta incorporarse Al ataque Bueno Vamos a ver Qué es lo que plantea Carlo Ancelotti Pero a mí La que me parece Que va a ser La ideación titular Para este fin de semana Va a ser esta Con Isco jugando Como interior izquierdo Aunque apostaría Como he dicho Por Miel Gutiérrez lateral Y ahora van a centro de campo Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Salida de Odegaard Renovaciones y Courtois De Benzema Alineación probable Para este fin de semana Y TikTak 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 Game over